No, pero no me van a pelar, no me van a pelar porque... No, pues ya al otro lado tiene que pelar. Es la moda. Y aquí te dejó de... En Iztapalapa así se peinan, así se peinan. En Iztapalapa así se peinan. En Iztapalapa así la van a dar la moda. Es la vida más tranquila. Es la vida más tranquila. Bájale música triste, no sé. Mientras Andy trata de arreglar lo que hicieron mis compañeros, vamos a decirles que está además de decir que el fútbol es el deporte más apreciado en el mundo, el que tiene más fanáticos, y que México es uno de los países donde más admiración se tiene por el balón. Para muestra es aquí donde se ha iniciado la exposición de 33 obras de arte que reflejan la belleza del fútbol y de los países en el mundo. Esto es fútbol, pasión y arte. Un reportaje de Olga Mariano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kiri, por Dios! Oye, no, te pasaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Rápale! ¿Qué pasa, soy Yolanda? ¿Quién arte podemos ver quién ves? Dice, recupera. Ahora mi Kiri manchado. Cumpliste, chavo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Le rapeé, miren. Pero todo. ¿Qué? ¿Qué? Mi primo se rapó así. Yo te defendí. Ya está moló, perfecto. Siempre tengo tu espalda, aunque tú no la mía. Wow, wow. Están en Instagram Live. Ese corte es digno para cortarte. ¿Qué? Ya no me gusta. Ese corte es digno para cortarlo. ¡Mira! ¡Jimmy! No, no le hagas eso. Mira, amigo. Yo aquí lo estoy dando de soporte porque le dije que no iba a costar el pello. ¡Se lo dije! Una semana. No, pero sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le ingresa un chingo. A ver, espérame tantito. Mira más. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que cortar un poquito porque ya va a aparecer Oscarín. Yo dije antes, órdenmelo a mí, no me hicieron caso. ¿Te vas a cortar de arriba también? Sí. Sí, claro. Carlitos, la gente dice que qué bueno que estás cumpliendo tu reto. ¿La gente qué? Que eso es tener palabra. Pues eso es tener palabra, pues sí, y respaldo de mi equipo. Así es. Yo te respaldo. No, sí. Yo también. Dice Rosa María de Veracruz. De nuevo, las apuestas se tienen que pagar. Te ves bien, te ves bien. Ese payaso es muy encajoso, sí es cierto. Lo que está diciendo la gente. Oye, sí, Oscarín, te pasaste. Sí es cierto, es súper encajoso. No, se te ve bien. Se te ve bien. Bien feo. Aquí en la zona no es que se me vea bien. Era nada más pagar la apuesta y ya. Tú me dijiste. No, vale de más. Pidieron que Jenny también te pasara la máquina, pero... No, no, pues si no es circo. Oye, no. Quiero ver por lo menos cómo estoy quedando. No me pueden enseñar ahí cómo estoy quedando. ¿Quieres y lees a la gente? Sí, a ver. A ver, espérame. No, mira, todo así. ¿Qué? No, ves, te quedaste bien. No estás quedando mal. Pero ahí se ve una mordida de burro. Pérate, relajate. Mienta, no acaba. Aguanta. De Oscarín. Ah, nunca puesta en cabellera, chicos, porque... Dice... A ver, puedo leerle. Saludos a todos los conductores. ¿Cuál era la apuesta? Pues cortarme la maceta, pues cuál. ¿Ves? Saludos. Carlos, vas a quedar bien. Oscarín manchado. Me cae re mal. Él, chistosito. Ya, ya lo... Ya me voltearon a ver, tranquilo. Este... Pinche payaso cagado. ¿Qué le dijeron? Yo estoy leyendo, ¿eh? Yo también pido lo mismo de él, ¿eh? Oscarín pasado. Buen día, mexicano. Y me encanta el programa. Carlos, ánimo. Pues ando animoso. Saludos a los destrampados. Se pasó el equipo del pueblo, sí. La neta, sí. Y... Creo que te tendrían por ahí, obvio. Minta que ni se te mata. ¿Aún así sigues? Ah, muchas gracias. Saludos de Colima. Saludos. Hola, buen día. Beso a Ricardo, que lo ama. Pues ya anda por allá el rico. Este... Los amo, equipo de Venga la Alegría. Se pasó el payaso. Sí, se pasó. Que viene el programa. Saludos. Carritos, Kiralta. Muchas gracias. ¿Mande? Saludos desde Morelia, Michoacán. ¿Cómo me va a quedar, Andrés? ¿Sí tengo compostura o no? Sí tengo compostura. Después de dos días estaba acá. ¿Seguro? Por supuesto. Oye, pero si me vas a cortar un poquito de aquí arriba, ¿no? Para que no se vaya... Ya, ya tengo siete madres. ¿Qué? Entonces vos ya sabías quitar el cultivo. Andrés. Ve nomás. Parece que me mordió un burro aquí. Qué desgracia. Qué desgracia. ¿Tú crees que parece que le mordió un burro? No. Andrés no responde. Una vaca. Para que no gane más motivación. Ya casi está. Quiero que no te desesperes. Estamos ya en el último. Últimos detalles. Vas a quedar muy bien. ¿Por qué no optas por un look ya más radical? Sí, ya. Pues bueno, ya. Lo obligaron, lo obligaron literal a que... Qué desgracia. A ver, espérate. Tú le pones poquito para ver cómo... Tú hubieses hecho este corte si no hubiera sido por... Mira, yo honestamente siempre le había pedido yo a Andrés cortármelo muy cortito a Andrés y nunca nos dejaban. No. El problema es... Mira, Kirilla, ya está. Pues sí. El problema es que ya uno se acostumbra luego a traer su cabellera normal. Y la neta sí tenía miedo a que uno de mis compañeros se pasara un poquito. Y mira, Oscarín. ¿Para qué le dejaron a Oscarín? Pero bueno, parece que no va a quedar tan mal. Estoy viendo, mira. Ahí estoy viendo que le está echando estilo el Andresín. ¿Cómo es tu Instagram? Andrés Jaramillo. Bob Cofior. Así. ¿Qué? Por eso la gente no te sigue. Está rindo difícil. Aún así, de verdad. Me buscan. Largo el nombre, pero me encuentro. No, Andresito es espectacular. La verdad es que hace un gran trabajo y ahorita está con todas las chicas de Mexicana Universal. Gracias a Dios tuvo tiempo y espacio para venir al programa. A componer. Porque anda con... Él se encarga de dejar guapas a las chicas de Mexicana Universal. Ah, buena mano a detener. Entonces, ojalá que me deje bien en Calacabellero. Más te vale, Kirilla, que hables bien de mí ahorita porque te tengo en mis manos, ¿no? Ya sé. No, estoy viendo, estoy viendo. Mira, ahí va. Mejorando. Ah, espérate que quité los comentarios. Es que será, a la una y ya, quedas. De aquí a la una. No manches. Carlos Kirill, te saludos a Vanessa. Claudio, dile que la quiero mucho. Ahorita te la saludo. Ya que ande el corte al fin que con cualquiera... Ah, muchas gracias, mi Blanca. ¿Qué te comes? ¿Qué te tomas? Ya no, apuéstenos del pueblo. Siempre pierden. Sí, por tarugos. Arriba el equipo del pueblo. Saludos, Kirill. Dice, no fue culpa de Oscarín. Le hubieran puesto la máquina número que querían antes de que lo hiciera. Ay, ahora la culpa es de Andrés. Ahora la culpa es mía. Defendiendo Oscarín. Carlos Kirill. Magui, te mando un beso. Mi favorito. ¿Por qué te hacen bullying? Porque me dejo, yo creo. Saludos desde Monclova, Coahuila. Y de allá es mi Cintia. Un saludo a Monclova. Saludos a la Nicolás Romero. Oscarín, le hace falta otro look. Ahorita se lo va a mochar. Si se desquita, ahorita le voy a pasar la tijera. A ver qué hace. Saludos. Yo tenía permiso de mi trabajo. Pero si se lo cortan a él. Ahí voy, ahí voy, ¿verdad? Poco a poquito. Híjole. Está quedando bien. Le estoy echando ganas. Pero es que se ve aquí la madre esa. No, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupo? Te hacen buenas manos. ¿Se acuerdan cuando Patricio también perdió ese tatuaje y BLA? Sí. Sí, no es lo mismo. O sea, unos dos días, tres días y ya comienzo. Te voy a leer un poco. Oye, estoy viendo la entrevista de Jimena Choc. Está re interesante. Si la están viendo por el 1.1. En lugar de estar aquí de metiches viendo cómo me rapan, deberían estar viendo la tele. Bueno, adiós, ¿eh? Que les vaya bonito. A ver cuándo vuelven a venir aquí a la casa. No, no, no. A ver cuándo vuelve aлер.